Aprovechando que acaba de salir la primera actualización de Linux Debian 12, es decir, la versión Debian 12.1, que tiene el nombre clave Bookwork, quiero hacer la actualización de Linux Debian 11 a Linux Debian 12. Como siempre, lo primero es tener nuestro sistema completamente actualizado. Aún estamos en Linux Debian 11, pero tenemos que estar seguros que tenemos la última versión de Linux Debian 11. Entonces, los primeros comandos serían sudo apt-update. Aquí, como ven, está todo actualizado, pero tendríamos que dar, en caso de que fuera necesario, dar sudo apt-update. Y aquí, no hay que actualizar nada, pero sin embargo, dice que hay algunos paquetes que ya se instalaron y que no son necesarios. Y que deberíamos dar sudo apt-auto-remove. Ok, el siguiente punto importante es el punto 4.2, que dice que debemos comenzar desde un Debian puro. Y para eso, entonces, tendríamos que ingresar a slash etc, slash apt y revisar el archivo sources.list. Y en caso de ser necesario, revisar la carpeta sources.list.d. Voy a ir, cd, slash etc, apt, ls, y aquí tengo el archivo sources.list, y también está, y está la carpeta sources.list.d. Tenemos que revisar también la carpeta sources.list.d. Y observen que aquí, en este caso, tengo cuatro archivos, que son los Backports, Google, Opera y SunMod. Entonces, yo tengo cuatro archivos con repositorios adicionales, y lo que tengo que hacer es ingresar a cada uno de estos archivos y dejarlos como comentarios. Entonces, yo daría sudo nano backports.list. Y este primer archivo, o esta primera línea, le agrego al comienzo una almohadilla. Control O y Control X. Aquí ya quedó como una almohadilla, es decir, que está como un comentario. Y tengo que hacer lo mismo con el archivo de Google. De Google Chrome. Entonces. E igual con Opera y SunMod. Ok, ahora sí, el paso siguiente es actualizar el archivo sources.list. Entonces, tengo que ir cd.etc.apt.ls. Y tengo que modificar el archivo sudo nano sources.list. Y entonces, en estas una, dos, tres, cuatro, cinco y seis líneas en que aparece el nombre de Bullseye, tenemos que modificar el nombre de Bullseye y ponerle Bookworm. Entonces, aquí le voy a poner Bookworm. En esta también. Ok, ya modifiqué las seis líneas y le cambié el nombre, el nombre clave Bullseye, que es Debian 11 a Bookworm. Aquí voy a poner. Y voy a borrar estas dos primeras líneas, que ya no las necesito. Entonces, serían repositorios de Debian 12 Bookworm. Y hay algo importante, y es que a partir de ahora, los repositorios de non-free se dividieron en dos. Estamos en non-free y en non-free-firmware. Entonces, aquí en las líneas tenemos que agregar la palabra non-free-fire-fire-ware. Aquí non-free-fire-fire-fire-ware. Ok, entonces en las seis líneas tenemos que cambiarle la palabra Bullseye por Bookworm Y al final tenemos que agregar, si tenemos Main, Contrib y Non-Free, tenemos que agregar Non-Free Firmware Si tuviéramos únicamente Main, estos no serían necesarios Ahora sí le damos Control-O y un Control-X Verificamos de nuevo este archivo Aquí está el archivo Y ahora sí, entonces tenemos que dar un Update Sudo apt-update para que se actualicen los repositorios Y ahora estemos apuntando a Linux Debian 12 Y observen que ahora todo, primero no da error Y todo está apuntando a Bookworm Ok, y aquí entonces ya me dice que tenemos 1953 paquetes que se pueden actualizar Es decir, prácticamente todos los paquetes Ok, y ahora sí empezamos con la actualización de Linux Debian 11 a Linux Debian 12 Pero aquí sugieren que tenemos, o casi siempre tenemos que hacerlo en dos pasos Es decir, debemos dar este comando y luego dar este otro comando Entonces, ahora sí, estos dos comandos me van a actualizar de Debian 11 a Debian 12 Entonces, yo personalmente prefiero dar estos comandos en una consola TTY Es decir, no me gusta darlos aquí estando en el entorno de escritorio Así que vamos a salir de aquí, un Exit Y ahora sí me paso una consola TTY Control Alt F1 Y aquí ingreso Y seguimos en la versión Debian 11 Y ahora sí entonces, el primer comando es Sudo apt upgrade Espacio menos menos Without new pkgs O sea, vamos a hacer una primera actualización sin incluir los paquetes nuevos Y aquí le damos un Enter Y aquí en este primer comando dice que se van a actualizar 701 paquetes Y que aún están pendientes por actualizar 1252 paquetes Entonces, aquí le decimos Enter Ok, esta por ejemplo es la información sobre la actualización Aquí por ejemplo podemos ir leyendo toda esta información Desplazarnos con flecha arriba, flecha abajo o con el espacio O si no queremos leer nada simplemente damos Q para salir Entonces, el siguiente comando sería dar apt full upgrade Sudo apt full upgrade Sería que si yo diera de nuevo un NeoFetch Ya me dice que estoy con Debian GNU Linux 12 Es decir, ya NeoFetch reconoce que está parcialmente actualizado Pero ahora sí vamos a dar el sudo apt full upgrade Sudo apt full-medio upgrade y Enter Y ahora sí se van a actualizar e instalar los nuevos paquetes Y de nuevo le dimos Enter Y ya estamos ahora sí actualizando O terminando la actualización de Debian 11 a Debian 12 En este paso generalmente van a aparecer muchos más mensajes En que debemos dar sí o no a algunas opciones Ok, aquí está la lista de cambios Entonces Nos movemos con el espacio Y salimos con la Q Este era el primer mensaje que les decía Dice configuración de LIT C6 AMD 64 Aquí dice hay algunos servicios instalados en el sistema Que requieren reiniciarse Entonces Quiere que los servicios se actualicen durante una actualización de paquetes Sin solicitar confirmación Entonces Aquí le digo que sí Con las flechas Sí y Enter Ok Y a las 3 y 4 de la tarde Terminó el full upgrade Entonces El siguiente paso sería Reiniciar mi equipo Aquí voy a dar un exit Estamos grabando Y aquí entonces Abro la terminal de comandos El fondo ya es el fondo de Debian Bookwork Terminamos con un kernel 6.1.0 Lo que decía Es que Lo que usualmente hago Es que voy de nuevo a ETC APT LS CD Sources.list.d Aquí daría un LS Y podría por ejemplo Sudo Nano Google Volver a habilitar aquí El repositorio por ejemplo de Google Control O Control X Y aquí daría Sudo APT Update OK Aquí está entonces Todos los paquetes actualizados Y así termina entonces La actualización De Linux Debian 11 Bullseye A Linux Debian 12 Bookwork Y con NeoFetch Entonces Terminamos setup A minutos Ya Apart FM Real Gracias.